Si estás acá es porque seguramente sabes que hoy día toca un estreno de un nuevo capítulo al podcast del playlist de La Celda de Bob, lo que venimos revisando todas las semanas, estrenos de rap nacional, también internacional. Así que quédate porque en los próximos minutos te contamos qué es lo que ha pasado en los últimos días. Así parte la trijísima quinta edición del podcast del playlist de La Celda de Bob. Uno de los grupos emblemas del rap latinoamericano son los colombianos Tres Coronas. A quien pude ver en vivo por primera vez cuando debutaron en Chile en el 2006 en el entonces llamado Arena Santiago. Mucho pasado desde entonces y ya era leyendas, pero hace unos días pudimos estar junto a P&O, quien acompañó a Jonas Sánchez en el lanzamiento de su álbum Legend, que por cierto nos mandamos un buen resumen desde cómo se vio Linterna que tú puedes descubrir en nuestro canal de YouTube y también en la web de LaCeldaDeBob.cl. La cosa es que P&O prontamente regresará al país junto a su compañero Roca para presentarse en Chile por tercera vez como Tres Coronas, esta vez en la segunda edición del Festival Rap Capital y, alentando motores para su retorno, estrenan la escuela. Video single promocional a su décimo álbum, Antesala, el cual cuenta con la colaboración del chileno Chist MC, es decir, Choque de Titanes. El single cuenta con la producción musical del dúo de beatmakers españoles Estach House y su videoclip está disponible en el canal de YouTube de la mítica banda. Esperamos a Tres Coronas en Chile para Rap Capital Fest, el evento que revivió los conciertos de rap en Chile. Eso hay que decirlo. Y a ver si también se vienen a dar su vuelta por LaCeldaDeBob. Escuchamos la escuela de Tres Coronas y Chist MC, parte de su antesala, su décimo título discográfico, en la trigésima quinta edición del podcast El Playlist de LaCeldaDeBob. Pape Juan Calavera presenta El Pulso de la Calle, single videoclip que abre su próximo EP de cuatro canciones previsto para el año 2024. El Pulso de la Calle es un concepto acuñado por años en sus producciones por parte del MC ariqueño, hoy establecido en Iquique, pero en esta oportunidad le da un desarrollo la idea inspirada en el aniversario número 50 de la cultura hip-hop, con visiones sobre esta a través de su característico relato callejero. El beat es de su infalible compañero Scottie P. Beats y los scratches de DJ Dreal, mientras que la producción musical se encargó de Gitano Music Pro. El single se estrenó con un videoclip producido por Blaka Films, rodado en el centro de Iquique y lo escuchamos ahora en el podcast El Playlist de LaCeldaDeBob. El otro día alguien me escribía desde Canadá preguntándome si estaba al tanto de la cantidad de raperos chilenos que vienen allá y de lo que están haciendo, porque yo debería hacer algo con eso, pero uno tampoco puede ser tan omnipresente como la gente espera que uno pueda hacer. Sin embargo, por ejemplo, hay raperos como Chris Cruz que hacen la tarea de enviar sus estrenos a la celda de Bob. Chris Cruz es uno de los tantos chilenos residentes en Canadá, específicamente en Montreal, y hoy está promocionando El Kraken, su segundo trabajo discográfico, una obra temática que aborda cómo fue la lucha contra sus propios miedos y experiencias recogidas del barrio donde nació y creció, la Maule 1 de la comuna de Renca. Escuchamos ahora Para Volar, segunda canción de las ocho que componen El Kraken, el cual podés escuchar en todas las plataformas digitales y ahora saborear en el podcast El Playlist de LaCeldaDeBob. Ese loco es un rapero oriundo de Curigó, pero que hace un tiempo tiene unas muy buenas razones para haberse instalado en Arica. Con dos décadas haciendo música de forma underground, hoy deja atrás una tapa reuniendo grabaciones de aquí a allá para armar su primer álbum solista, Disperso, una obra de nueve canciones que cuenta con la producción musical de Puro Hueso, Armes y Pollux Troy, además de las colaboraciones de Sativa Underground, Lanzarraya, DJ Dogo y DJ Robo. Este último colabora en el segundo track, Emcees, el cual escucharemos ahora en el podcast El Playlist de LaCeldaDeBob. Mortero's Crew anunció la preparación de su tercer álbum y lo hace con el estreno del impresionante videoclip de Koran, el cual marca un importante primer paso en la campaña que acompaña a esta nueva etapa, donde además se suman a las voces de Altsberg, Mandani Docto y PKTO, las producciones de Horus y los escraches de DJ Droner. En este proceso discográfico, Mortero's Crew se enlista al escuadrón del sello Fat Flava Music, profesionalizando la esencia que les ha dado su prestigio en el underground nacional. Prueba de ello es la alta factura del audiovisual con la que Koran se presenta, cuya realización estuvo a cargo de Tecbo Pro Audiovisual. Esto es lo nuevo de Mortero's Crew y lo escuchas en el podcast El Playlist de La Salda de Bob. Fantasma lanzó en el año 2020 su álbum Epifanía y recientemente estuvo de visita a La Salda de Bob para inmortalizar un registro del track El Porqué, tercer corte de su obra, el cual cuenta con la producción de Saeca y FLLW. Fantasma quiso venir específicamente a La Salda de Bob porque su amigo Saeca era fan de los ciphers antológicos que algunos de ustedes recordarán y esta es una manera de cerrar un ciclo rindiendo un tributo a quien ya no está aquí. Agradecemos la confianza de Fantasma por abrirnos este capítulo de su historia personal. Recuerda que puedes encontrar todas las sesiones de Barras en La Salda de Bob en nuestro canal de YouTube, con Aníbal Melles en el sonido y Leito Sangüesa en el audiovisual. Aquí te dejamos una muestra de cómo suena lo que estamos haciendo por acá. Escuchamos el porqué de Fantasma en el podcast El Playlist de La Salda de Bob. Bueno, si te quedaste hasta aquí no tenemos nada más que agradecer. Tu compañía, tu momento, los minutos que nos diste. Estamos trabajando harto por darle esa presentación al rap, sea nacional o internacional. Aquí estamos para eso. Gracias por enviarnos tu estreno y te esperamos a ti también, que nos envíes para un próximo capítulo del podcast El Playlist de La Salda de Bob. Esto yo no lo podría hacer solo. Me acompaña Leito Sangüesa en el lente, en la edición y montaje. Aníbal Melles en el sonido para que suene de esta manera. El podcast El Playlist tiene estrenos todas las semanas y tú lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, ahí donde quiera tu plataforma de podcast favorita. Ahí están todas estas canciones. Y si nos estás viendo en video, probablemente sea porque estás acompañándonos en el resumen audiovisual, el cual está en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, donde sea. Ahí estamos, La Salda de Bob. Tú búscala, que ahí vamos a estar. Nos encontramos sin falta la próxima semana con más estrenos en una nueva edición del podcast El Playlist de La Salda de Bob.